Volver Volver Los dos juntitos y en la arena Que yo cantarte mi alegría Dedicarte otras letras Y poder hacer el amor contigo Que hasta que el día ya me nena Que donde va con la ley Cerca de tu alegría Recuerda que de niño me deseo que me quería Que tengas libertad tus ojos miran más Recuerda tu ventana una estrella de pasaje Que donde va con la ley Cerca de tu alegría Recuerda que de niño me deseo que me quería Que tengas libertad tus ojos miran más Recuerda tu ventana una estrella de pasaje 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 Sé, que la culpa la tuve yo, que desprecié tu corazón Que ahora miro a las estrellas, no es más que encuentro dolor Y poder hacer el amor contigo Que hasta aquel día ya maneja Que donde va Guanahela y se cante tu alegría Recuerda que de niño me decía que me quería Que tengas libertad tus ojos, mira el mar Recuerda tu ventana, una estrella de pasajeros Que donde va Guanahela y se cante tu alegría Recuerda que de niño me decía que me quería Que tengas libertad tus ojos, mira el mar Recuerda tu ventana, una estrella de pasajeros Que donde va Guanahela y se cante tu alegría